Primero, qué guapa Berta, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y ya la gente, primero, puede ver al completo Bienvenidos a Edén Segunda Temporada, ¿no? Se estrenó ayer, 21 de abril, y ya podéis todos ver en la plataforma de Netflix la segunda temporada enterita. Y sobre todo, algo muy importante, Berta, que también quiero que lo digas, es que evitar los spoilers, para que no nos malogren, obviamente, ahí todo el jaleo que hay, porque hay mucho jaleo esta temporada, ¿no? Hay mucho jaleo, hay más de todo en general, hay más peligro, hay más amores, más de todo, más muertes, no voy a decir quién. Pero, ¿cómo ha sido también para ti, en esta nueva temporada, también participar, actuar de mano de Carlos Torres, que tienes muchas escenas con él, y también con Nona? Sí, 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 son las nuevas incorporaciones de esta segunda temporada, a Carlos Torres ha sido increíble currar con él, además que él es súper gracioso, te hace el rodaje súper ameno, súper divertido. Es así, es como si tuviera siempre la batería cargada, como de siempre, siempre, súper atento, súper caballero, es increíble. Carlos, te queremos mucho. Ya le vas a ver después, ¿no? Porque creo que viene hoy también a la alfombra, así que le vas a ver después, ahí va a haber reunión aquí de Bienvenido a Cede. Ganas de verle, sí, sí, sí. Y Berta, también te quiero preguntar, obviamente, porque no sé, dime si me equivoco, porque también tienes la serie de Movistar, que vas a empezar de nuevo a trabajar con Amaya, no sé si ya has empezado a rodar la nueva temporada, ¿qué nos puedes contar también? Porque es una serie fabulosa, que la vimos también al completo, y que nos dejó con ganas de más. La segunda temporada la estamos grabando ya, hemos empezado hace un mes, alguna cosa así, los guiones nos lo mandaron hace unos mesesitos, y muy divertida, la verdad. O sea, si la primera ya tenía ahí, era como un pull, tenías como que investigar así, y súper divertida también. La segunda, el doble, o sea, la gente va a flipar. Es que no paras, ¿ah? Y más proyectos por ahí, aunque no nos puedas contar, pero hay más cositas. En Próximamente, no sabemos cuándo, se va a estrenar Citas, que es una serie que son capítulos de citas entre varias personas. Mi cita es con David Verdaguer, y ya lo grabamos, ya lo hemos promocionado también, y se va a estrenar en breves. Me encanta, ¿ah? También David Verdaguer, lo que no es, es también otra persona súper... Está tocando unas parejas de lujo, ¿ah? No, sí, 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 muy guay, muy guay. Me encanta eso, porque también en Bienvenidos a Edén, y en Todos Mienten, tienes un reparto, que ya quisieran muchos actores y actrices trabajar con ellos. No, no, además que siempre intento nutrirme de todos ellos, y además que son encantadores, y mola mucho cómo se toman la profesión y lo humildes que son, ¿no? Eso es súper, súper guay. Ahora vamos a pasar al juego de las palomitas. Ya has visto, ¿no? Aquí la gente se está poniendo un poco porque necesitamos azúcar, Berta, ¿lo entiendes? Necesitamos azúcar, me parece increíble. Así que te voy a traer el juego de las palomitas, ¿vale? Son dos preguntas al azar y contestar, ya sabes. No sé si has jugado alguna vez con... Sí, contigo lo jugué una vez, vale, va. Cojo un. Si pudieras vivir en una serie o película, ¿en cuál sería? Tienes para elegir, ¿ah? Mira que tiene. ¿Es una película? Pues a lo mejor elegiría, no sé cómo se llama ahora, me voy a... La de Leonardo DiCaprio, que es todo como un sueño. ¿Excepción? Sí, justo esa, en esa viviría. En origen, que es aquí. Sí, exacto, eso, eso es. En origen viviría. Sería muy loco, ¿ah? Acabarías un poquito cucú. Puede ser, puede ser. Se tendría... Como así. Como así, totalmente. La última, Berta. ¿Comer en casa o fuera? Pues a ver, eso depende, pero yo te diría que en casa, y me encanta que la gente me cocine. O sea, o cocinar yo a las personas o probar los platos de la gente. Esa es la que pica, me gusta. Sí, justo, justo. Un poquito de todo. La verdad, te dejo ya para que recorras este pedazo de alfombra. Ha sido un placer verte como siempre, ya sabes, espero verte en más proyectos porque no paras, y me parece muy bien, Día, que ya sabes que admiramos mucho tu trabajo. Así que cuídate mucho. Me caes muy bien, gracias. Primero, Neil, me encanta tu look, muy colorido, me gusta el color. Gracias, qué bien. Y también quería saber, porque ayer estuviste en la cena cantando, ¿qué tal fue al ambiente y todo esto? De eso, una maravilla. Muy divertido, la verdad es que sí, es maravilloso poder cantar en sitios así, con gente maravillosa delante, y unir la música con gente del sector, del cine audiovisual, así que muy feliz, muy feliz de estar ahí. Hoy te traigo algo diferente, ¿vale? Este es el juego de las palomitas. Aquí todas estas son preguntas diferentes y al azar. Me tienes que escoger dos y responder. Si hay alguna que te resulte difícil, pero te aseguro que no, puedes pasar. Pues vamos a ello. Mira, he cogido dos ya. Si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? ¡Guau! No lo sé, con mi hermana, va. ¿Qué hecho histórico te hubiese gustado vivir? Escurradas. Muchísimos, muchísimos, pero yo creo que, ojo, el descubrimiento del fuego, sin saber la importancia que tenía eso, hubiera sido increíble. La importancia que tiene hasta ahora. Claro, claro, bueno, al final cambió todo, ¿no? Pero hubiera estado increíble. ¿Te imaginas? Sería brutal, ¿eh? ¡Guau! Claro, claro, claro. A saber, a saber. La última pregunta, antes ya, para que sigas con la alfombra roja de la décima edición de Los Platinos, a ver qué cositas se vienen próximamente, más música, pero más conciertos también. Pues próximamente, este año 2023, se viene disco, no sé cuándo, pero se viene disco, y el año que viene empezamos la gira, el 2024, que nos va a llevar a muchos sitios, así que feliz y con muchas ganas de que empiece todo. Pues nada, les deseo mucha suerte, que vaya muy bien y, nada, disfruta de esta noche mágica. Genial, muchísimas gracias igualmente. Primero, Blas, estamos en la décima edición celebrando el cine latinoamericano. ¿Cuánto importante es unir, ¿no?, todo este cine en uno solo, en una ocasión tan especial como esta? Pues es muy importante, sobre todo porque nos da la oportunidad de ver diferentes realidades que suceden allí y aquí. Y fíjate que hay algo en lo que pienso mucho, es que si consumimos tanto cine, tanta producción iberoamericana, cuando alguien llega aquí, de allá, pues sería muy importante, es muy importante y sería muy interesante que recibiera el mismo valor que recibe el cine cuando llega, ¿no? Entonces creo que tendría que ser un reflejo de todo lo que está pasando en esta alfombra y toda la unión que existe aquí, existiera de verdad con nuestros políticos y con nuestra unión en la calle. El entorno sería mucho mejor con todo eso, obviamente. Claro. Y también te quería preguntar una cosa y quiero que me digas porque de verdad que no lo sé, no estoy segura. ¿Alguna vez has puesto alguna canción en alguna banda sonora de alguna película o serie? Sí, sí, solitario todavía no, pero cuando estábamos en Naurin sí estuvimos poniéndole una película que se llamaba Trapa a la Bandera y otra que se llama Romper Ralf, animación, sí, y otra que se llamaba El Club de los Incomprendidos, en tres. Es cuando conocí a Misiel Calvo, que es maravillosa ella. A eso va mi pregunta, ¿ya como solitario te gustaría si te propusieran en algún momento? Claro, 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 claro. Estás cantando en una película. Sí, cuando vi a Sebastián Yatra cantando Dos Oruguitas, es como me inspiró tanto y... Esa canción, Blas, que te rompe el corazón. La amo y lo amo a él, o sea, me encantó. Y ya solamente para terminar, ¿qué cositas se vienen, Blas? Giras, novedades, música, porque ya está siendo tiempo bueno, la gente se está preparando para conciertos para disfrutarlo. El 26 de mayo llega El Príncipe, mi segundo álbum. Estoy muy feliz, porque además tengo colaboraciones maravillosas, que además son todas de allí. Son dos de Venezuela y una mexicana, así que muy contento. Pues nada, te dejo para que disfrutes de la alfombra, vas a lo muy bien. Muchas gracias, Blas. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.